A lo mejor no es muy navideño porque habla sobre el verano, sobre todo, se llama septiembre y habla de la sensación que yo tengo. Yo vivo desde hace cinco años en Mallorca y siempre tengo la sensación de querer irme a Madrid, que no es mi casa, yo soy de Salamanca, pero a Madrid, que sí lo siento como mi casa, y siempre tengo la sensación de querer irme y a la vez querer quedarme y bueno, aquí hablan mucho y muy bien de las cosas buenas que tiene Mallorca, que en realidad creo que tiene mucho que ver también con las cosas buenas que tiene Sevilla, quitando el mar. Se termina el verano, lo echamos, uno más en la lista del paro estacional, con su playa llena de momentos, la casa siempre llena de amigos, los atardeceres después de las siete, con los viajes de ida y vuelta, nunca demasiado lejos, y esa sensación de viernes perpetuo, con carreras nocturnas frente a las porras de la policía y mañanas eternas visitando Italia, con Madrid en las pestañas y Mallorca en las entrañas, con las ganas de ir siempre a donde no toca estar. Se inaugura el curso, pero no estreno estuche nuevo y los polis ya están mordiqueados, y yo sigo sin saber qué hacer con mi vida ni qué decir cuando me preguntan cómo me va. Ah, pues bien, claro, pero cualquier tiempo pasado fue diferente, y ahora es este. Los veranos son verano cuando se pasan entre mojitos y resacas, son para decir me gustas con las gotitas de limón, las burbujas de la Coca-Cola y los restos de sal en los labios, de escucharte quiero en plena madrugada sin importar si es verdad o es una ilusión, enseñar las rodillas y observar espaldas ajenas, hacer fotos acuáticas en las piscinas con cloro, impregnarse del olor a tierra, meter mano en los portales a las tantas de la noche, acampar en bases militares abandonadas, los partidos de fútbol con toda la familia, y observar tan solo una estrella fugaz cruzando el cielo en la noche de San Juan, sin que te dé tiempo siquiera a pedir un deseo. Escribir de poco a nada y escuchar canciones que te hacen volar, comenzar sin pensar hasta el otoño, estás esperando a la vuelta de la esquina. Y es que es normal marearse un poco a veces en estas calles, ese movimiento del mar. Es que me ha pedido que lea un poema, pero es que ya estoy pensando en que si leo alguno que no sea de amor, joder. Es que se me gusta mucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Y además es nuevo, no lo conocéis, eso mola más. Pedísselo, venga. Por favor. Venga, Manu. Voy a pedirme otras cosas, ¿eh? Y con esa voz también. Voy a pedirme otras cositas. Espera un segundo que estoy... Que ya sé por qué no podía ver cosas antes, era porque lo tenía en modo avión. Ahora, joder. A ver, lo busco. Aquí está. Ahí, me están llamando. Bueno. Por eso me he puesto en modo avión, para que no me jodan llamándome. Sí. Sí. A ver, perdonad, ¿eh? Estoy buscando. Aquí está. Joder, me he perdido. Aquí. Ahí. ¿Era una mujer que se llame María entre el público? Yo creo que se ha trabido. ¿Te llaman María? Sí. ¿Nosotras dos se llaman María? Sí, ella, ella. ¿Tú también te llamas María? ¿Alguna más? Yo, yo dije María. ¿Cuatro o cinco? Hay más, ¿no? ¿Lo ves? Claro, si es que estamos aquí en Sevilla, aquí hay María por un tubo. Al principio dices, ¿hay alguna y así? Yo. No, hay muchas. Hay muchas. Pues para todas vosotras este poema. Yo sé que la palabra María bien podría parecer un conjunto de cinco letras que se dan la mano. Un nombre propio muy común. Nada de eso. Es una palabra que encierra quinientas noches ajenas al insomnio. Una palabra que tiene un cuerpo frágil y perfecto, como las alas que le salen a los niños. Detrás de la palabra María se encuentra la boca que borra las cicatrices, la cara que atiende directamente las instrucciones que le da el verano. Es una palabra que castiga la melancolía, que la saca al primer beso de mis cuadernos y que anula a otras palabras como decepción, condena, seda, ausencia, venganza. Las borra todas cuando acerca su boca hasta mi sexo y estante preguntando si me gusta. Esa palabra es una semana santa en París, un viaje de quince días a los Jalápagos, algunos desencuentros diluidos en las aguas del acuerdo, un besión acabable en las playas de Dubrovnik, una pedrada en la cara de los hombres que viven alejados de la belleza. La palabra María vive en la misma dirección que yo, duerme cada noche en mi cama y no veas el hambre feroz que trae al desayuno cada mañana. Es una palabra que tiene sueños incompletos, que cocina conmigo y que vuelve maldiciendo del trabajo cuando el gobierno anuncia nuevos recortes en sanidad, porque es una palabra experta en pediatría, una palabra que cuida de los niños. La palabra María vive casi unos setenta, tiene el pelo negro, la boca roja y los pies mirando hacia los treinta. Es una palabra que odia a los políticos, que disfruta cuando estás feliz, que te coge la mano cuando contuces y te dice, ya verás, ya verás como todo va a ir bien. La palabra María es el verso definitivo que persiguen los poetas, porque lo tiene todo, porque siempre es verdad, porque desciende las habitaciones donde llora mi niñez y la coge en brazos hasta calmarla. Esa palabra es mi cable a tierra y aunque realmente no le guste que la llamen así, así es como se llama mi amor. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.